Estas son 5 razones para no tener en cuenta el Google Pixel 5 en 2023. Una de ellas tiene que ver con su memoria y es que el Google Pixel 5 no ofrece una ranura para tarjetas micro SD, lo que significa que no vamos a poder expandir el almacenamiento interno. Y como si fuera poco, este dispositivo solo vino con 128 GB de almacenamiento interno, lo que puede hacer que si utilizamos archivos muy grandes, esta no sea la mejor opción para nosotros. Otro punto que puede echarnos para atrás con este dispositivo es esta camarita de aquí, ya que no cuenta con reconocimiento facial 3D. A diferencia de otros teléfonos de gama alta, el Pixel 5 no tiene un sistema de reconocimiento facial 3D, por lo que vamos a tener que utilizar únicamente el sensor de huellas dactilares, que ya les digo que funciona muy bien. Pero por lo que costaba este producto, otros dispositivos si incluían este desbloqueo. Otro punto que puede echarnos para atrás es la ausencia de un conector de auriculares. Aunque esto es una tendencia que se hace cada vez más normal en los dispositivos de alta gama. Por lo que si queremos utilizar audífonos, pues no tiene ninguna entrada, tendremos que comprar auriculares inalámbricos, que dicho sea de paso, Google tiene unos muy buenos, o utilizar un adaptador que tenga un DAC para utilizar auriculares. Otro punto que puede ser limitante a la hora de tener en cuenta al Google Pixel 5, es que carece de características distintivas. Y es que aunque el Google Pixel 5 es un teléfono de alta calidad, no tiene muchas características distintivas que lo hagan diferenciar de otros teléfonos de alta gama. En términos de diseño, realmente deja mucho que desear con este tacto muy plasticoso. De hecho, cuando yo lo vi me pregunté ¿Qué es esto? La verdad no me gustó mucho como se veía, pero si utilizamos un case no tendremos ningún problema. Otro punto que nos puede echar para atrás es como les comenté hace un momento el precio. Y es que este dispositivo se lanzó por cerca de 700 dólares hace casi dos años. Y es que en el 2020 por ese precio encontramos dispositivos que le sacaban mucha cancha a este. Lo que en ese momento no lo hacía tan atractivo. Aún hoy día este dispositivo tiene un costo de alrededor de unos 150 dólares. Lo que todavía lo hace un poco costoso en comparación a otros dispositivos de alta gama que se encuentran en el mercado. Me refiero a alta gama ya viejitos. Aún así este teléfono tiene puntos positivos que pueden convencernos de adquirirlo. Si les gustaría ver este video pueden buscar el short en mi canal y darle un vistazo. También si quieren conocer un poco más de las características de este dispositivo hay un video en el canal al respecto.